Así comienza Súbele el volumen a tu fe Bendecida tarde, bendecido día, bendecida noche, según en el momento en el cual usted va más tarde, por supuesto, a través de YouTube, a disfrutar de Súbele el volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. En este momento estamos en vivo aquí desde la sede de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, como siempre, con mucha pasión, con mucha fe, con mucho entusiasmo y con mucha oración. ¿De qué se trata? De que en este momento que estamos viviendo una situación un poco complicada, que la pandemia, que a veces nos hace falta para comer, que nos falta para medicina, que a veces no tenemos ni para los zapatos y así sucesivamente. A eso se nos puede agregar situaciones como problemas en la relación de pareja, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con los vecinos. Se va armando un nudo de oscuridad, pero si nosotros no lo destruimos con la oración, pues lógico que esa oscuridad nos va a hacer la vida un ocho. Así es sencillo. ¿Saben lo que es un ocho, verdad? Bueno, así nos lo va a hacer. Pero cuando nos tomamos de la mano de Dios en cualquiera de las situaciones que estemos pasando, vamos a lograr superar cualquier obstáculo. Comenzando por la sanación, que es lo que necesitamos en este momento para muchas hermanas y hermanos que pueden estar en una clínica, en un dispensario, en una medicatura, en un CDI, en un ancianato, quienes están en sus casas guardando reposo en este momento por lo de la pandemia. Pero no solamente es la pandemia. Yo me he conseguido y conozco a muchas personas que se están haciendo las diálisis. Les toca un poco difícil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Tener ánimo y animar al desanimado. Porque si vamos y vemos a una persona que está desanimada y si lo primero que le decimos, uy, pero usted sí está pálida, uy, pero esto, así fue la señora Juanita que se murió hace 15 días. A veces nosotros estamos contaminados de oscuridad y cuando llegamos a lugares lo que hacemos es justamente transmitir oscuridad. Por eso nada de celebrar Halloween. Eso es una fiesta pagana, una fiesta y da tristeza ver tantos locales comerciales. Entonces yo me imagino que cuando una persona coloca en su local comercial unas brujas gigantes, calabazas, cosas alusivas a la muerte, a la oscuridad, yo me imagino que fue que la oscuridad le regaló eso. Esa es la única forma que yo pueda entender que alguien o la otra versión es la ignorancia. La ignorancia que a veces tenemos que no terminamos de aprender porque se nos ha dicho, se nos dice, se nos dice, se nos dice, pero es que cuando vamos a la Eucaristía no le prestamos atención a lo que está anunciando el sacerdote, predicando el sacerdote o lo que se está predicando en la lectura o en el Salmo. Sino que estamos por allá en Júpiter pensando en será que será que la otra semana sí hago esto. O sea, cosas que nada tienen que ver en resumen con Dios. Aquí estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Por supuesto, siempre invito al Espíritu Santo, acabo de ir hace minutos a la capilla, aquí está detrás mío, la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y le pido al Santísimo Sacramento del altar, al Sagrado Corazón de Jesús, al Espíritu Santo que me iluminen para que lo que usted, hermana y hermano, está necesitando escuchar en este momento, lo coloque el Espíritu Santo en mi boca para que le transmita ese ánimo que ustedes necesitan. Les ayude a armar ese rompecabezas que aún no hemos podido armar y que creemos que nunca lo vamos a poder lograr y que no vamos a poder cruzar la calle porque no tenemos quien nos ayude. Y en este momento con la palabra de Dios, Él nos va a animar y nos va a decir tranquilos, no teman. Y nos va a decir como en el Evangelio de San Mateo, yo los cuidaré como la gallina cuida a sus pollitos. Usted métase con una gallina cuando recién ha dado, tiene sus pollitos y verá que sale, le lanza el picotazo como se dice. Y así pasa en este sentido, Dios nos va a proteger de cualquier situación, por eso no tenemos que tener miedo de nada, por eso no tenemos que ir donde brujos, donde hechiceros, no tenemos que estar creyendo en horóscopos, ni en los tabacos, ni en nada que se pueda imaginar. En este momento la oscuridad nos quiere llevar para su terreno. Bueno, yo quiero que nos animemos, me acompaña la parte técnica la señora Zayda. ¿Cómo está señora Zayda? La veo súper animadota hoy porque muy contenta y muy feliz. Por aquí quienes habla, René Silva, certificado 33819. Y justamente nos tenemos que animar porque nada que ver con Halloween, nada que ver. Hay mucha gente que ya comenzó a adornar sus casas, el arbolito de Navidad, está comenzando a colocar las gaitas, los villancicos y aquí no nos podemos quedar atrás porque aquí se habla de Dios. Aquí predomina la palabra de Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía y del sagrado corazón de Jesús y del Espíritu Santo que son mis patrocinantes. Recuerdo a mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio. ¿Qué tal si nos animamos a desde ya comenzar a abrirle las puertas de nuestro corazón a la Navidad y a esperar a ese niño Jesús que quiere que nos transformemos y que primeramente coloquemos en nuestro corazón el pesebre y que ayudemos al necesitado y que nos animemos los unos con los otros. Este hermoso tema que dice, ya llegó la Nochebuena, ya llegó la Navidad. Con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Por cierto, le enviamos un saludo bien grande a todos los niños que ya prácticamente están asistiendo. Desde hoy muchos colegios, muchas escuelas están de regreso a las aulas, a las clases. Pidámosle a Dios que bendiga a nuestros niños, que los cuide, que los proteja y que ojalá que esto del regreso a clases no se nos vayan a complicar las situaciones por esto de la pandemia. Y hay que enseñarle a nuestros niños a continuar usando el tapabocas correctamente, darles su frasquito con el alcohol, con el gel antibacterial. Hablar del distanciamiento social y que en este momento no podemos estar los unos con nosotros, abrazándonos ni besándonos ni nada por el estilo. Esa salud que comúnmente hacíamos hace un tiempo siempre de darnos la mano, el abrazo, el beso, el saludo. Bueno, lo otro, pues eso lo tenemos que de momento dejar de lado y sobre todo orar mucho, orar mucho por nuestros niños para que Dios nos los cuide, nos los proteja. Y también, bueno, que se puedan conseguir los uniformes, que todo el que en este momento envíe ya a sus hijos a las escuelas, a los colegios, pues que Dios les ayude y les facilite para poder pagar los uniformes y más cuando son dos, tres o cuatro que van de vuelta a las clases. Nosotros también tenemos que cuidarnos y justo se trata de que tengamos un poco de conciencia para con nosotros y para con los demás. El tema que escuchamos hace rato es de Álvaro Dalmar, es de Colombia. Él vino para acá en el año, vino con su quinteto en eso de los años 65 y 66 y grabó un disco con Prodanza, con su quinteto y fue grabado aquí en San Cristóbal. Esto me lo acaba de confirmar mi buen amigo, ¿quién más? El cronista de la ciudad, doctor Luis Hernández. Es bueno saber la historia, ¿no? De las cosas, de dónde viene, cómo se llama. A mí, en lo personal, este tema me emociona mucho, me abre el alma y me pone a pensar qué bueno tengo que hacer o mejorar para recibir al niño Jesús, para recibirlo y colocarlo en mi corazón. Y yo mismo le paso a ustedes parte de esta enseñanza que queremos dar hoy de qué manera vamos a recibir en esta ocasión al niño Jesús, con un corazón puro, ayudando al prójimo o si vamos a estar adulterando la balanza, aprovechándonos del necesitado y así sucesivamente. Hoy, por cierto, yo lo había comentado anteriormente, de que voy a iniciar una campaña en la cual voy a hablar aquí con la Virgen María de Jerusalén, el Espíritu Santo, el Dios de Israel y con el Santísimo Sacramento del Altar y el Sagrado Corazón de Jesús, a lo cual voy a agregar las emisoras comerciales y a lo cual voy a agregar también a Diario de la Nación, a Diario de la Nación y a Romance 99.5, de que este año, para recibir el nuevo año, no digamos feliz año, y voy a reunirme estos días con cada uno de los directores y los dueños de estos medios, porque hay que cambiarle el chip a todo esto que ha estado pasando. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decir feliz año, todos nos decimos cuando el 31, ya falten cinco para las doce y se anuncia que ya son las doce en punto y que comenzó el 2022 y nos digamos feliz, feliz no, digamos bendecido año, bendecido año, bendecido año, bendecido año 2022 y ver si de esta forma logramos que lleguen muchas bendiciones a nuestra querida patria de Venezuela y ver si de esta forma logramos que esta pandemia se vaya y ver si de esta manera logramos que todos estos proyectos y planes que tenemos en nuestra mente, buenos por supuesto y acompañados con la bendición de Dios, pues se nos van a dar de la mejor manera. Ahora, esperando un nuevo día y llegó el momento para que escuchemos al señor Facundo Cabral, quiero que le preste atención a este tema que tiene también un mensaje, un nuevo día que nos espera, pero por supuesto tomados de la mano del Santísimo Sacramento del altar, del Sagrado Corazón de Jesús, del Dios de Israel, de nuestro Dios, en el único en quien tenemos que poner todas nuestras necesidades y cualquiera de las situaciones que estemos pasando. Lo disfrutamos, un nuevo día a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, Oración y Catequesis a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Aquí tenemos una invitación que nos envía el Padre Ricardo, él es el párroco de la Iglesia, el Sagrado Corazón de Jesús. A mí se me puede olvidar cualquier cosa a veces, ¿no? Pero cuando se trata del Sagrado Corazón de Jesús, eso sí queda marcado para toda la vida. Usted me da una referencia. El Santísimo Sacramento del altar, nos vemos, ¿se acuerda? Ah, sí me acuerdo. Nos envía aquí una nota, dice, seamos luz, yo soy la luz del mundo, invitados, Fundación Verbo y Vida, el Padre Gustavo Roa, el Secretariado de Pastoral, sí a la luz de la vida, lugar, cancha de la Escuela de la Alianza, cuatro de la tarde. Dice, recuerde traer su silla, parroquia, Sagrado Corazón de Jesús. Ah, bueno, qué bien. Así que invitamos para que todos nuestros hermanos y hermanas de allá de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, eso queda en la castra, por la castra. Bueno, ya saben que está el evento Seamos Luz, yo soy la luz del mundo. Pero si usted no puede ir a Seamos la Luz del Mundo, allá en la castra no hay problema. También para eso tiene a Radio Natividad la emisora católica del Táchira, porque aquí también vamos a hacer la noche de la luz. Bueno, ojalá, esa es la idea. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y pregonen mi palabra, muestren que yo soy el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y si mañana hacen otro subo y lo volumen a tu fe en otra emisora, hablan de Dios y le dicen a la gente, anímese, porque el Dios de Israel nos ama, Él nos va a bendecir, nos va a sanar. Pues qué bueno. Bravo es ver, por cierto, estos días detallados, ahí en el parque, Quini Marí, me dio tristeza ver unas imágenes de unas brujas gigantes. Yo digo, bueno, debe ser que, siempre lo pienso así, no es mi pensar personal, debe ser que las brujas les ayudaron a conseguir los negocios a la gente. Y así sucesivamente, cuando uno va para los locales comerciales, yo digo, bueno, debe ser que la oscuridad fue la que les dio. Y si usted va y revisa, en realidad, ¿quién fue el que les dio esas empresas o los negocios o las radios a esa gente? Pues fue Dios y resulta que las tienen disfrazadas, es de oscuridad. Tengo un mensaje importante de mi buen amigo, Fray Cheo, y lo queremos compartir con todas y todos ustedes. Buenas tardes, mi estimado Fray Cheo de los Mercedarios en Palmira. Queridos hermanos en la fe, ya estamos prontos a terminar el año litúrgico, ya nos quedan pocos domingos y en este programa de Súbele Volumen a tu Fe, pues hay un tema que ya está pronto a suceder nuevamente, que es la celebración del Halloween, y que se ha convertido en una celebración más que religiosa, es una celebración comercial. Pero que nosotros los cristianos no debemos caer en esa celebración, porque es caer en ese mismo sistema consumista y que la gente dice, pues no pasa nada, es mi trabajo. Pero un creyente, un cristiano, no puede darse el lujo. Hoy lo hemos escuchado en la Carta a los Romanos, en el capítulo 6, los versículos 19 al 23, cuando San Pablo dice, uso un lenguaje corriente, adaptándome a su debilidad propia de hombres. Quiero decir esto, si antes cedieron sus miembros como esclavos a la inmortalidad y al desorden para el desorden total, pónganlo ahora al servicio de la justicia para su santificación. Nosotros estamos conscientes y somos conscientes de que el mundo, el mal, está allí y no podemos darle culto a la muerte, porque eso es lo que celebra Halloween, el culto a la muerte. Nosotros, se venció la muerte en la cruz, en la cruz se venció la muerte, Cristo venció la muerte en la cruz y nos dio nueva vida. Y nos ha dado esa nueva vida que hoy tenemos que estar agradecidos por tantas cosas que recibimos y tantas generosidades y maravillas que vamos recibiendo. Y San Pablo, esta Carta a los Romanos, este capítulo 6, nos lo vuelve a reclarar. Si estamos viviendo, si hemos vivido estas situaciones del pasado, que muchas veces nuestra astucia y dones, carismas, cualidades que el Señor nos ha regalado, si la hemos utilizado para la sinvergüenzura, para caer en esta idea de la muerte, pues vamos a darnos esa oportunidad de cambiarla para colocar esas maravillas que el Señor nos ha puesto en nosotros. Esas capacidades de amar, de pensar, de servir, de agradecer, tantos dones y cualidades que nos ha regalado, pues ponerlo al servicio de la gente, que es lo que el Señor nos ha regalado para santificarle a Él y para la salvación de las almas. No podemos dar el lujo, no nos podemos dar el lujo de estar celebrando estas cosas. Más bien, ser luz, ser camino, ser sal, ser hombres y mujeres de bien, desde la fe. Ayudemos e impulsemos la vida que el Señor hoy también nos regala. Pues que no nos dejemos embaucar ni convencer por estas figuras que a veces son muy lucrativas, primero, pero que también llaman la atención y que más bien nuestros sentidos se activen para trabajar por la fe, por el crecimiento de la vida. No al Halloween, no a la cultura de la muerte, sí a la vida, sí a la luz, sí a la fe. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan por este programa de Súbele Volumen a Tu Fe y nuestra gran familia de Radio Natividad. Que Dios me los bendiga y que terminen de pasar una bonita tarde. Muchas gracias, Fray Cheo de los Mercedarios allá en Palmira. Más claro, no canta, ¿no canta quién? No canta un gallo. Nada de oscuridad, no nos prestemos. Estos días también detallé en un parque unas muchachas pintando a las niñas de brujas. Entonces yo a veces digo, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Para dónde vamos? Y luego nos quejamos, luego nos quejamos de las cosas. Vamos a escuchar esta hermosa canción que se la quiero dedicar de manera especial a el Dios de Israel, al Santísimo Sacramento del Altar, al Sagrado Corazón de Jesús y al Espíritu Santo. Eres Tú, Señor, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Tú eres el agua de mi fuente y tú lo eres todo en mi vida. Lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Yo los invito a seguir de ustedes, del cuerpo entero, las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico, René Silva. Y esas palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad. Entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas, las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. Escuchamos las palabras de nuestro formador amigo de toda la vida, Monseñor Raúl Méndez Moncada, a quien siempre recordamos, admiramos un gran amigo y que ese legado que él dejó de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento del Altar, bueno, lo vamos a llevar hasta donde el mismo Santísimo Sacramento del Altar nos ayude a lograrlo. Y recuerdo también, yo si no pude obtener un, guardar un audio del siervo Don Lucio, pero hay una palabra perfecta que él decía, mire mijo, hicieron sus palabras cuando él, y que cuando cualquier dificultad o problema, él tenía esa sabiduría, espiritualidad, para resolverle rápido a cualquiera esa situación o problema que la persona tenía un mes, dos meses, no sé cuánto tiempo tratando de resolverlo, él llegaba allá y en tres minutos le estaba dando la respuesta perfecta a esa persona que estaba desanimada. Tenemos en línea a nuestro buen amigo, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien hoy nos va a hablar en esas historias de todos los miércoles de la iglesia, el santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Buenas tardes, mi estimado profesor. Buenas tardes, apreciado René, un saludo cordial a usted, a la señora Saida y a los oyentes de Radio Natividad. Gracias. Teníamos pautado hablar de la iglesia de San José, pero mañana 28 de octubre se cumplen 50 años de la muerte de un gran sacerdote español redentorista que se hizo tachirense y que falleció en esta ciudad. Entonces me parece más que oportuno hablar del Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro o el santuario, como le decimos también, y recordar al padre Leonardo González Cudeiro, quien falleció en esta ciudad el 28 de octubre de 1971, René. Sí, señor. Vamos a decir que los redentoristas llegaron a San Cristóbal el 9 de julio de 1927. Ellos comenzaron en la capilla de San Antonio, la que está aquí pegada al asilo de San Antonio. Yo vivo muy cerca en esta zona, a cuadro y media de la capilla. Por el centro, ¿verdad? Llegaron ahí cerca del centro, entre las carreras 11 y 12, con las calles 6 y 7. Sí, señor. Ellos llegaron el 9 de julio del año 27, pero resulta que entre los tres redentoristas que llegaron venía Leonardo González Cudeiro. Entonces ellos avistaron un terreno hacia el norte, frente a la plaza de San Carlos. Allí fueron construyendo su residencia desde diciembre de 1929 y una capilla anexa que fue dedicada a la adoración de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Comienzan a hacer esa tarea y el arquitecto práctico que levantó esa casa parroquial fue Leonardo González Cudeiro, acompañado de sus hermanos religiosos, que eran además hábiles carpinteros, evanistas, albañiles y agricultores. La bendición de las campanas de ese nuevo santuario se realizó el 11 de septiembre del año 32 y entonces ellos se trasladaron de la capilla de San Antonio a ese sitio de la plaza de San Carlos, la imagen del Perpetuo Socorro. Pero el 9 de noviembre del año 32, el obispo San Miguel bendijo la primera piedra de lo que sería ese templo. Ese templo lo diseñó Leonardo González Cudeiro, que además tiene algo muy particular con las emisoras de radio en San Cristóbal. Él es quien bendijo el 9 de agosto de 1947 los estudios de Ecos del Torbe. Es una fecha histórica para el Táchira y allí participó este sacerdote español, que era además confesor de obispos. Fue confesor del obispo Arias y confesor de Fernández Feo. Además, era un hombre multivalente, construyó templos, casas parroquiales, fabricó instrumentos musicales, fue pintor de finos quilates, escribió libros, ejerció la radioestesia y la medicina natural y poseyó espíritu de investigador. Eso lo dice el cronista vitalicio de San Cristóbal, doctor JJ Villamizar Molina. Todos los 4 de agosto, los redentoristas celebran la fiesta del fundador de la congregación, que es el santo de Ligorio, que aparece acá en lo que es el santuario de los redentoristas. Y tenemos que decir también, René, que aparte de ese templo, la construcción comenzó el 27 de abril del año 42 y fue bendecido el 10 de diciembre del año 44 por el obispo Rafael Arias Blanco. Ese templo mide 62 metros de largo por 15 de ancho, es de estilo ojival moderno, de gran vistosidad y atracción y la torre tiene 55 metros de altura. Los vitrales además son de una belleza depurada, excelente y sublime, y allí se consagra la figura de Alfonso María de Ligorio con los redentoristas. Recordamos entonces, apreciado René y oyentes de Radio Natividad, ese templo que conocemos como el santuario del Perpetuo Socorro, el santuario se le dice normalmente, pero fue diseñado por este sacerdote redentorista que llegó a San Cristóbal en 1927, apenas a cuatro años del obispado de Tomás Antonio San Miguel y que falleció un día como mañana y me pareció más que oportuno recordarlo porque mañana hace 50 años, el 28 de octubre del 71, muere en San Cristóbal Leonardo González Cudeiro. Oh, perfecto, profesor. Muy importante. Ahí está entonces la historia de este hombre, de este templo, que lo admiramos. Yo desde mi casa tengo vista hacia San José, hacia la capilla de San Antonio y también a Catedral y a lo que es la capilla de San Antonio, del templo de los redentoristas allí en la plaza de San Carlos. Está súper bendecido, mi estimado profesor. Llegaron en 1927, señor. Que está súper bendecido. Llegaron, sí, en 1927 a la capilla de San Antonio y comenzaron a diseñar la casa parroquial que le hace Leonardo González y el nuevo santuario que comienza allí. Ustedes pueden ver hasta las fotografías de este templo en las páginas que tenemos en Facebook, Cronista de San Cristóbal y en Twitter, arroba Cronista Piso SCN. Muchas gracias, mi estimado profesor, por esa enseñanza. René, ya el otro miércoles con el favor de Dios sí hablaremos entonces del templo de San José. Templo de San José. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes, René. A usted también, mi estimado profesor, Cronista de la Ciudad Luis Hernández. Muchas gracias, profesor. Vamos a continuar con Radio Natividad la emisora católica del Táchir y qué mejor para disfrutar de este tema. Tú eres mi hermano del alma, tú eres mi amigo. Estás escuchando Súbele el volumen a tu fe. Súbele el volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis. Quiero hacerle una pregunta en este momento, hermana o hermano que nos está escuchando en vivo y más tarde usted, hermana y hermano que nos va a escuchar y ver a través de YouTube. Ojalá que el señor YouTube le estoy escribiendo todos los días para ver si él nos permite ya dentro de poco poder volver a colocar los temas en la plataforma de YouTube. Ya veo que en otras aplicaciones ya lo están permitiendo y esperamos que ya pronto aquí también en esta emisora que lo que hace es llevar la palabra de Dios, el evangelio, la motivación, la luz, pues se nos permita poder colocar los temas en las plataformas. Si el señor YouTube me está escuchando, ojalá que Dios allá lo ilumine para que podamos también presentarles a quienes más tarde ven y escuchan el programa a través de esta aplicación, pues que lo disfruten de la misma manera a quienes lo disfrutaron en vivo. Por aquí tengo varios mensajes que nos envían a través del 0416-676-0026. Dice, Dios lo bendiga hermano en sintonía de Radio Natividad subele volumen a tu fe desde Palmira, Laura Maribel Chacón de Rojas y Familia. Gracias a la señora Laura Maribel. También por acá nos escribe Brandon reportando que está en la sintonía de la emisora católica del Táchira, la señora Miriam, oyente, consecuente también, y a todos quienes hoy nos han colaborado al profesor Luis Hernández con sus enseñanzas de todos los miércoles, a Fraicheo, también a mi buen amigo hermano el padre José Lucio León Duque, él es el párroco de la iglesia de la catedral y él siempre pues también nos está aportando material importante para los temas que tratamos en cada programa. Tengo un libro que lleva por título No se disguste por pequeñeces y lo voy a tratar de traer más seguido porque últimamente nosotros caemos en eso, ¿no? Por lo cambiamos como al vocabulario más de nosotros. Por cualquier tontería nos colocamos bravos y aquí hay una parte importante que la quiero compartir con todas y todos ustedes, hermanos, con el primero que adivinen con quién es el primero que tenemos que tener paciencia. Ahorita seguro porque siempre miramos es para los lados, ¿no? Nunca nos miramos nosotros. Ah, sí, mire, mire, escuche, escuche lo que van a decir para que vean, mire, la paciencia que hay que tenerla. Bueno, pues le voy a decir con el primero que tengo que tener paciencia es conmigo mismo y a veces da tristeza y da de todo ver como ni siquiera tenemos paciencia con nosotros mismos. Así que les invito a cambiarle el chit a la vida y a que nos animemos a que comencemos por nosotros reflexionando y que tenemos que ser mejor. Hoy traía una oración pero la voy a dejar para el siguiente programa de Súbele Volumen a tu Fe invitarlos a que a partir de las seis de este sábado estén súper pendientes de Radio Natividad la emisora católica del Táchira de la Gran Noche de la Luz en la cual a las seis en punto se inicia con el Santo Rosario y a las siete va de paso a paso la programación incluida la Eucaristía. Así que vamos este 30 a abrirles las puertas de nuestra vida abrirles las puertas de nuestro corazón de nuestra mente a dejar la oscuridad del lado que la oscuridad se vaya por su lado y nosotros siempre a pregonar de que Jesucristo es luz y que todo lo malo que hacemos de estar adornando nuestras empresas nuestras casas con cosas alusivas a esto de Halloween estamos ofendiendo a Dios así de sencillo o sea no le vamos a colocar tanta anestesia a las cosas y el que lo hace por a propósito o sin querer queriendo o por falta de conocimiento pues ya lo sabe y hay que irnos por todos los lugares nosotros también a evangelizar y decirle a una persona hermano eso no está bien visto por Dios que usted coloque cosas alusivas a a la oscuridad a su empresa a su casa Dios es el que tiene que predominar en nuestras vidas y nosotros tenemos que tomar conciencia estamos viviendo la situación difícil por esto de la pandemia y alrededor de eso hay otra serie de problemas que a veces nos el hecho de tener nuestra familia ya viene la navidad que la mesa van a faltar no uno ahora faltan tres cuatro y hasta cinco pero tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga y en el fondo le quiero decir a usted hermana y hermano que tiene a su hija a su hijo a su papá a su mamá a esa persona querida fuera de nuestra querida patria venezuela que el consuelo es saber que esa persona está con vida y que si nosotros continuamos orando pero orando con fe esa persona va a venir pronto y cada día Dios nos está dando en este momento más señales de que pronto va a llegar la bendición a Venezuela que nosotros todos esperamos pero tenemos que arrodillarnos pero tenemos que hacer las cosas bien pero tenemos que dejar de ulterar la balanza tenemos que dejar de estar colocando cosas de Halloween tenemos que dejar de hacerle daño al prójimo tenemos que dejar de estar haciendo tantas cosas que nos apartan por completo de Dios ya prácticamente estamos llegando al final del programa por la tarde de hoy por el día de hoy miércoles de suelo volumen a tu fe palabra oración y catequesis le doy las gracias al santísimo sacramento del altar al sagrado corazón de Jesús y al Espíritu Santo y le pido en este momento que bendiga a cada una de las personas que están en la sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y de suelo volumen a tu fe bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del santísimo sacramento del altar del sagrado corazón de Jesús del Espíritu Santo también recuerdo siempre a mis formadores Monseñor Romén de Moncada y el siervo don Lucio y me acompañó la señora Zayda Cárdenas quienes habló René Silva súbele volumen a tu fe palabra, oración y catequesis por Radio Natividad la emisora católica del Táchira escuchamos esta hermosa canción y nos despedimos hasta el próximo miércoles